Música Estás loco ¿Los dos no estamos? ¿Al fin ya de cabo tú y yo somos iguales? Que te jodan No Que te jodan ¿Qué crees? ¿Qué pensará la gente cuando se den cuenta de que no estoy? ¿Crees que alguien notará tu ausencia? Nadie notará nada porque yo ocuparé tus demás Ahora me toca ¡Ah! 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 ¡Ah!